Música Hace 22 años que no la canto, así que espero que se la sepan Toquenla otra vez compañeros ¿Por qué te tenías que ir de aquella reunión? ¿Por qué tan injustamente llegó el final? Si estábamos tan contentos con el amor Era la última esperanza de este mortal ¿Por qué no he podido odiarte siendo con sol? Nunca pude conocerte ni bien y mal ¿Qué fue lo que te hizo él y que te amenazó? ¿Y será de este muchacho pa' dónde irás? Soy forastero hasta en mi tierra Yo busco el mundo que te vaya y te persigue ¿Será que guardas algún segredo? Si fue un engaño no tenía por qué mentirte Ay, mi sentimiento no se cura en mi herida ¿Dónde te escondes que te busco y no te encuentro? No vio razón, yo vio esta crueldad de mi herida Ya me acordió, se está muriendo el sentimiento Suavecito, confío, ya no llores mal Ya no llores mal, ya no llores mal Suavecito que el mundo se va a acabar Si no vuelves tú, nada será igual Oye, ande, 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 ande Ande, 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 ande Los amores del gas ¡Ay, hombre! Los pesados del gas ¡Ay, hombre! Yo tuve en cada camino una decepción No me quieran preguntar, a mí hacían llorar Dijeron que me partiste a mí el corazón Que tenías tantos amantes y yo era uno más Porque no he podido odiarte, siento razón Nunca pude conocerte, ni bien, ni mal ¿Qué fue lo que te he hecho y que te arregló? ¿Qué será de este muchacho, pa' dónde irás? Soy podercero en todas partes Yo gusto el mundo que te vaya y te persigue ¿Será que guardas algún secreto? Si fue un engaño no tenías por qué mentir Mi sufrimiento no se cura, lindia, lindia ¡Dónde te escóndete, escóndete, te busco y no te encuentro No dio razón! No dio razón y un día en la despedida Ya mi acordeón se está muriendo el sentimiento Suavecito, 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 yo que no llores más Ya no llores más, suavecito que el mundo se va a acabar Si no vuelves tú Nada pero nada después de Dios y después de ti, después de ti Nunca ni en otra vida será igual Adelante caballero, ok Me imagino que ya se aburrieron